No da cuenta a todas y a todos los presentes, gracias por recibirnos. Gracias Hugo por las palabras de bienvenida, pues agradecerte así con toda la confianza que hay contigo y agradecerles a todos los amigos que viven aquí de las comunidades vecinas, la verdad muchas gracias de que estén aquí. Me da siempre mucho gusto saludarlos y ahora sí que saber que estamos aquí echándole entre todos un puchón a todas las comunidades y como ahorita lo comentaba Hugo, pues a unas a unas nos toca una cosa, a otras otra, pero el chiste es de que no se nos queden, ya estamos platicando otro tema acá con una comunidad aquí vecina y agradecerles a todos y a todas la presencia, la verdad muchas gracias por estar aquí, agradezco a los integrantes, mis compañeros del ayuntamiento que se encuentran presentes, que ya ni los veo, a Blinge Miguel y a Inés, pues se me pierden pues, a Isabel, a nuestra síndico, creo que nada más están aquí presentes ellos y pues bueno, bueno, con el gusto de estar aquí con ustedes y yo les digo que siempre me da mucho gusto andar en las comunidades y pues todo el día ando bien contento porque gracias a Dios ando en muchas comunidades. El día de hoy nos toca estar con ustedes arrancando esta obra, me sorprende el nombre de la calle, le decía Hugo, no, sabía que se llaman Guacamayas, pero bueno, al final de cuentas eso es lo de menos, el chiste es que vamos a pavimentar la calle Guacamayas, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es y al final de cuentas es una obra importante para la comunidad. Yo les platicaba, vine, ¿hace cuánto hubo a la final de fútbol? ¿Qué hubo? ¿Cómo unas tres semanas? ¿Cómo un mes? Ah, caray, el 30 de diciembre, ya me acordé, es cierto, el año pasado, que no hace mucho y cuando salía de ahí del campo, pues me abordaron ahí todos los que estaban, me echaron un montón y me decían, oiga, pues si para acá, para la comunidad, para la gavilana, ¿qué va a haber? Yo les platicaba que ya traíamos un proyecto, que había la opción y que nosotros estábamos planteando esta calle porque fue la que en su momento se platicó y me decían, mire, esa o la que aquí, la que está a un lado, la que da al campo, que no sé cómo se llama, esa cómo se llama, Leones, ¿cómo se llama? Deportiva, entonces al final de cuentas decía, esta y otros, no, pues que la del templo, y les dije, bueno, entonces ya pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, pues simple y sencillamente no vamos a hacer nada, les dije, y me comentaron, mira, mira Goyo, la que sea, pero el chiste es que vayamos avanzándole, les digo, la que tengamos más avanzada es la que vamos a hacer, y aquí estamos el día de hoy, ahora sí que un mes y medio después, estamos aquí arrancando esta calle, esta importante obra, como ahorita lo comentaban, es una obra que viene con recursos 100% municipal y que quede claro que realmente a nosotros nos interesa invertir los recursos de todos nosotros, de todos ustedes y de todos los que somos ciudadanos aquí en el municipio de Pénjamo, en obras que realmente vengan a beneficiar y elevar la calidad de vida de la gente, y que las comunidades no se nos queden atrás y que de poco a poquito vamos sumando esfuerzos para que de poco a poco vayamos avanzando y dejarles a las comunidades una acción o una obra que valga la pena. Quiero comentarles, ya lo decía ahorita Paco, el coordinador de supervisores, al momento de dar la explicación técnica de qué características iba a gozar esta obra y pues también les comentamos que esta obra, aparte de lo que es la superficie tal como tal del arroyo, de rodamiento de la calle, también se va a considerar esta parte. ¿Para qué? Para que al final del día se pueda aprovechar, como si fuera alguna placita o algo para todos ustedes, porque aquí es donde de pronto pues estamos cada año sin decir qué, porque no lo puedo decir así tan abiertamente, pero lo tenemos que aprovechar, para que realmente sea algo bonito aquí para la comunidad, que se aproveche de la mejor manera y reiterarles que estamos nosotros trabajando todos los días para que estas cosas sean posibles, que con la coordinación y con la comunicación que hemos tenido con Hugo, y lo tengo que decir así, agradezco también a Juan Manuel que son las autoridades aquí de la comunidad, uno es municipal, el otro es de Elegido, con esa coordinación que hemos tenido realmente es lo que, o este es el resultado de esa coordinación que hemos tenido nosotros. Yo les digo que cuando realmente se hace un compromiso, porque no son promesas, son compromisos las que tenemos que hacer, simple y sencillamente de poco a poco trabajándolas se hacen realidad. Y es el compromiso que tenemos nosotros con todas las comunidades. Sabemos que hay algunas otras comunidades que pues están pendientes, sabemos que hay muchas otras de los que estoy viendo por aquí, que ya afortunadamente ya pasamos y que ya se cumplió con el compromiso principal. Bueno, hay otras todavía, no te me desesperes, todavía no acabamos, ahí va el corte, irán por ahí. Y al final de cuentas eso es lo que realmente estamos haciendo, chambeándole para nuestra gente. Y que esa es la principal obligación y compromiso que tenemos como ayuntamiento, y hablo en representación de mis compañeros regidores de nuestra síndico y del equipo de directores y del personal de toda la administración, que realmente está comprometido para que nosotros trabajemos todos los días y sin parar en beneficio de nuestro municipio. Y eso es lo que vamos a hacer. Les pedimos que sigamos haciendo equipo, que sigamos trabajando, que sigamos trabajando por lo más importante que tenemos. Primero que es nuestro municipio, nuestras comunidades, nuestras colonias en particular aquí en La Gavilana, pero sobre todo por lo más importante que tenemos que son nuestras familias. A eso los invitamos, a echarle ganas. Y que privadamente Dios, en aproximadamente tres meses vamos a tener lista esta calle para que la puedan disfrutar ustedes y sus familias y que vaya avanzando la comunidad. Que no se nos queda atrás ninguna y es lo que hemos pretendido hacer y vamos a seguir trabajando para llegar a ese objetivo, a esa meta que tenemos como administración. Y pues bueno, se van a ocasionar molestias, pues a lo mejor para los que directamente están aquí, porque pues los otros le dan la vuelta, al final no se entorpece el tráfico principal de la comunidad. Pero bueno, son molestias que valen la pena. ¿Por qué? Porque va a ser una obra que va a valer la pena, que va a beneficiar y que va a mejorar la calidad de vida de todas nuestras familias aquí en La Gavilana. Y pues ahora sí me decían ahorita, ya no le vamos a decir nada. No, yo quiero que me digan. Ah, no, no sé qué. No, no es cierto. Con todo gusto estamos aquí y vamos a seguir chambeándole por todos ustedes. Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga y a seguir trabajando por el pénjamo que queremos, por la Gavilana que todos queremos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga. Así es el mensaje de nuestro presidente municipal, Goyo Medina.